Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Hoy continuamos con el estudio del libro de Proverbios y la lección de hoy se titula Palabras de Verdad. Hola, Johnny. Qué placer verte, Rafael. Gracias, igualmente. Oramos a Dios para que nos dé sabiduría. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, al estudiar el libro de Proverbios, danos tu promesa de sabiduría. Que podamos impartir a otros y compartir juntos en la sabiduría que tú nos das. En el nombre de Jesús oramos y lo pedimos. Amén. Amén. Continuamos el estudio de una cantidad de consejos, porque lo cierto es que el libro de Proverbios tiene consejos que varían o cubren una amplia gama de experiencias humanas. Y hoy vamos a estudiar tres temas de ellos. Pero primero, vamos a comenzar leyendo una cita de la parte del sábado, del libro de la lección, donde se nos revela algo muy interesante en cuanto al origen de los Proverbios. Leamos. Algunos de los Proverbios de esta semana tienen paralelos en los textos egipcios. Bajo la inspiración, Salomón pudo haber modelado esos textos en armonía con la perspectiva específicamente hebrea. Esta es una declaración interesante, Johnny, porque aquí lo que se nos está diciendo es que Dios, la cultura egipcia, tiene enseñanzas que son paralelas, son semejantes a lo que dice la Escritura. Y es sorpresivo, tal vez para muchos, pensar que los egipcios, que no son cristianos y no sirven a Dios, conozcan verdades que Dios reveló en la Biblia. Para mí, sin embargo, resulta normal, apropiado y fácil de entender por una perspectiva filosófica muy sencilla. Generalmente, los escépticos, los que no creen en la Biblia como libro inspirado y como palabra de Dios, cuando encuentran casos como estos, que en los Proverbios Salomón utilizó palabras y pensamientos e ideas que los egipcios también tenían en un tiempo anterior a la Escritura de él, entonces dicen, ajá, ¿lo ves? La Biblia es una copia de lo anterior. Esa es una filosofía que dice que la Biblia, el punto de partida es que la Biblia no es verdadera, no es palabra, no es inspiración. Yo tengo otra posibilidad. Olvidando la parte de que sea inspirada, el simple hecho de entender que tenemos un origen común. Un origen común quiere decir que tanto los hebreos como los egipcios tuvieron los mismos antepasados, porque los seres humanos todos venimos de la misma familia. Esta familia, nosotros como cristianos creyentes de la palabra de Dios, creemos que su origen es en Adán y Eva. Y de ellos, de Adán y Eva, entonces, pasan la cultura a sus hijos y a los hijos de los hijos, y de un lado fueron los egipcios y de otro lado vinieron los hebreos, pero los dos vienen de la misma cepa, de la misma raíz. Así que la respuesta es origen común. Pero, Rafael, esto trae otra perspectiva también. Bien, hoy en día, tú y yo como pastores, no usamos a veces nosotros ideas de la cultura popular, de las películas de Hollywood, o de alguna otra lectura que hemos hecho, como parte integral de nuestro sermón. Bueno, sí es cierto, Johnny, pero eso no lo inventamos nosotros. Porque según leemos en el Nuevo Testamento, los predicadores del Nuevo Testamento, incluyendo Jesús, utilizaban imágenes, utilizaban ejemplos de la cultura popular para explicar el mensaje de Dios. Habla también del origen común, del argumento que estábamos hablando anteriormente, y no debemos de sorprendernos que de Hollywood puede salir algo bueno. Bueno, eso hay que decirlo con mucho cuidado. Bueno, la lección nos habla a nosotros de tres temas en esta ocasión. Vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 22, y leer el primer tema acerca del trato que tenemos hacia nuestro prójimo. No robes al pobre, porque es pobre, ni oprimas al desdichado en las puertas de la ciudad. Porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará de la vida a quienes los despojen. Esto es un tema, Johnny, bastante común del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que tiene que ver acerca de nuestro trato con los seres humanos. Dios se interesa en las relaciones horizontales. Y de igualdad. Y de igualdad, como estudiamos la semana pasada. Dios se interesa en el tipo de persona que nosotros somos en relación con los demás. La verdadera religión está completamente conectada en la forma como nosotros tratamos a las personas. Y en particular, lo que se nos habla aquí, en este pasaje, no es la forma como tratamos a la gente poderosa, adinerada, a la gente que tiene medios, sino en particular a aquellas personas que en las escalas de desigualdad están en desventaja. Todo el que tiene poder sobre otro, al ejercer su poder sobre el otro, ya sea hijo, sea empleado, sea supervisor, sea presidente, sea tesorero, cuando tú tienes a personas, grupo de personas o una persona bajo tu poder, Dios está mirando con ojos y con balanza en mano para determinar si eres justo, si eres justa. Porque de la manera como tú seas justa, así te va a juzgar Dios. Es decir, tú quieres estar bien con Dios, trata bien a los que están bajo ti. Trata bien a los que dependen de ti, a los que tú tienes bajo poder. Porque el texto dice, Rafael, y no lo olvidemos porque allí estaba escrito, que si tú despojas, es decir, tratas injustamente al que está bajo tu poder, a tu empleado, a tu supervisor, a tu supervisado, a tu estudiante, si tú lo despojas, ¿de qué te va a despojar Dios, dice el texto? No, de la vida. Sí, sí. Y no solamente menciona a esa gente pobre, pero también utiliza una palabra que hay que entender mejor, y habla acerca de los desdichados. Y este es un tema importante, entender a qué se refiere el Señor, y por lo tanto vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 22, la explicación de este pasaje. Al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Porque si tú llegas a afligirlos, y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Mi furor se encenderá, y os mataré a espada. Vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como usurero, ni le cobrarás intereses. Si tomas en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol, se lo devolverás. Porque sólo eso es su abrigo, el vestido para cubrir su cuerpo. ¿Con qué dormirá? Y cuando él clame a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Aquí hay mucho, Johnny. Aquí hay bastante material para explicar, para estudiar y para pensar en él. En primer lugar, lo que encontramos es el interés que tiene Dios en todos aquellos que él nombra desdichados. ¿Por qué? Porque están en desventaja. ¿Por qué? Porque están en sufrimiento. Porque están desprotegidos, despojados de los bienes de este mundo, de protección en el mundo, y se menciona específicamente a los extranjeros, a las viudas, a los huérfanos, pero me pregunto yo si se quedará la lista allí. No, la lista es mucho más larga. Pero hablando, antes de añadirle a la lista, estos extranjeros hoy en día los tenemos entre nosotros y los llamamos en Estados Unidos ilegales, indocumentados. Estos extranjeros indocumentados o ilegales son los que están más abajo en la estrata social, porque no tienen derecho de reclamar. Y cuando reclaman, los expatrian, los sacan del país, los deportan. Y eso es una desgracia ante los ojos de Dios. Y tú y yo seremos responsables de cómo los tratamos. Y ellos, si claman, si los maltratamos, ellos clamarán a Dios y Dios nos despojará a nosotros. Y de nuevo, ¿de qué es que nos va a despojar, dice? De la vida. Y otra cosa, Dios no los llama ilegales. No. Los llama prójimo. Exacto. Entonces, ¿quiénes más, además de esos tres grupos, hay en esa lista de desdichados? Los discapacitados, que en muchas iglesias no tenemos ministerio para ellos. Si no saben, si no pueden escuchar, se quedan fuera del servicio, no participan. Los ciegos, discapacitados de diferentes maneras. El que no puede escuchar, el que no puede ver. No tenemos ministerios. No tenemos acercamiento a ellos. Hay otros grupos también. Una de las cosas que yo estaba pensando acerca de este tema, Johnny, es lo que habíamos leído anteriormente, que la lección nos trajo, la posibilidad de que hay temas paralelos, enseñanzas paralelas en la cultura egipcia. Y si no sería extraño encontrar realmente que en la cultura egipcia se protegía a las personas también. Habían ciertas cosas. Y lo interesante allí sería cómo Dios se manifiesta también en otras culturas. Aunque Él no las haya escogido como su pueblo adquirido, su nación santa, de todos modos, Dios les reveló también a ellos algunas enseñanzas y les dio su amor. Les dio bendiciones, porque Dios hace llover y la lluvia y da bendiciones tanto a sus hijos como a los que no son sus hijos. Y me parece un tema interesante poder compartir con otras personas cuando nos hablan de sus creencias, poderles señalar a ellos, oye, casualmente la Biblia habla de eso. Me encanta eso que estás diciendo, Rafael, y enfatizándolo nuevamente, lo que estás diciendo. Nosotros los vemos como egipcios. Nosotros los vemos como Hollywood. Nosotros los vemos como el otro, el que no fue escogido. Pero así no es como Dios los ve. Dios los ve como mis hijos. Dios los ve como mi familia. Dios los ve como mi nación, porque Él es el creador de todos ellos y es el concepto del origen común. Tenemos dos opciones. O aceptamos que Adán y Eva son los padres de todos los habitantes del planeta y si lo aceptamos, aceptamos que los egipcios son mis hermanos, que todos los que están en este planeta son mis hermanos, o rechazamos la historia de la creación y entonces podemos hacer división y decir, estos son los no creyentes, los malos, el cuco. Tú decides. Te vas a enfocar en lo que te une, el origen común, que somos de la familia de Dios y los vas a ver como iguales para atraerlos. Yo no estoy diciendo que tienes que aceptar sus ideas completas, ni estoy diciendo que tienes que comulgar con su moral o con su doctrina. Lo que te estoy diciendo es cómo tú los vas a ver, cómo los vas a tratar con respecto a cómo los ves. O los ves como inferiores y los desprecias, los ignoras y te sientes superior y santo. O los ves como iguales y les amas y estás dispuesto a aprender de ellos. Porque tal como de Egipto pudo salir algo bueno, vuelvo al ejemplo controversial, de Hollywood también puede salir algo bueno. Y ponle en vez de Hollywood el barrio en tu ciudad, el lugar en tus recámaras, en tus casas, en tu vecindario, en tu barrio. Aquellos que desprecies. De allí también sale algo bueno porque allí también está la presencia de Dios. ¿O no está así? Sí, claro. Dios está en todas partes y Dios se manifiesta de muchas maneras. Hay ovejas de otros redil. Y tenemos que ser realmente humildes y estar dispuestos a ver la presencia de Dios, su manifestación, no solamente en nuestro medio, sino en otras partes también. El segundo tema del cual nos habla la lección es acerca de la actitud que nosotros debemos de tener hacia los pecadores. Vamos a leer en Proverbios, capítulo 23. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová en todo tiempo. Porque ciertamente hay un porvenir y tu esperanza no será frustrada. Bueno, la pregunta obligada en este momento es ¿por qué la advertencia de envidiar a los pecadores? No pienso yo, Johnny, que sea porque nosotros estamos parados aquí viendo a los pecadores y decir ¡ay, yo quisiera ser pecado! Tal vez es por el resultado, tal vez es por ver las ganancias. ¿Qué crees tú? Estoy 100% de acuerdo. Nosotros podemos visualizar al egipcio, podemos visualizar a Hollywood como pecador inmundo y al mismo tiempo estar envidiando, soñando y deseando tener el dinero, tener el carro, tener las modas, tener inclusive la proclividad sexual que ellos presentan de manera inmoral. Y nosotros podemos estar codiciando eso al mismo tiempo que estamos diciendo que son pecadores inmundos y que yo soy superior y estoy en comunión con Dios. Y lo que Dios nos está diciendo en este texto y en este pasaje tan especial, Rafael, es recuerda Johnny Ramírez Johnson, esta gente puede estar aparentemente gozando, comillas, 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 pero hay un día de juicio. Pero eso también tiene otra parte, Rafael. La parte de cuando yo me comparo y yo digo yo he trabajado tanto, Rafael ha hecho tantos esfuerzos y veo el esfuerzo que hace el mundano, el que no está siguiendo a Dios y por qué recibe recompensa y yo no recibo recompensa. Y para Dios nos está diciendo a mí no me preocupa darte recompensa en esta tierra. Aguántate, ten disciplina, pon los ojos en el porvenir. Allá, en el porvenir está tu esperanza. Una cuestión de enfoque. Exacto. A veces no es una apariencia de que les está yendo bien sino una realidad que les está yendo muy bien tal vez precisamente por su habilidad de mentir, su habilidad de hacer trampas, su falta de amor al prójimo y algunas cosas que hacen que les dan ventajas, les dan promociones, tumban a otros para poder exaltarse y nosotros podemos ver esas cosas. El Señor nos advierte a nosotros, no te impacientes a causa de los impíos porque pronto serán talados y ciertamente nosotros no queremos tener esa suerte en nuestra experiencia también. Vamos a ir al tercer tema y es el tema acerca de nuestro apetito. Vamos a volver a Proverbios capítulo 23. ¿Para quién serán los hayes? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas sin razón? ¿Para quién los ojos enrojecidos? Para los que no dejan el vino, para los que van probando mixturas. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, pero el fin muerde, pero al fin muerde como una serpiente, causa dolor como un áspin. Bueno, aquí nosotros sabemos, siempre hemos estudiado, si somos de la iglesia, si seguimos al Señor y leemos la Biblia, siempre hemos estudiado el tema del licor que es contraproducente para nosotros, que nos da, nos meten problemas, embrutece al hombre, le arruina su salud y le destruye su vida, pero yo creo que aunque se menciona aquí el tema del licor, esa no es la única advertencia o ese no es el único elemento del cual tenemos que nosotros cuidarnos. Hoy en día hay tantas diferentes formas de estimulantes, de estupefacientes, de drogas recetadas inclusive por médicos de manera legal que son semejantes a los efectos nocivos del alcohol porque incapacitan al ser humano para utilizar su criterio y su juicio. Este es un tema muy complejo porque no seamos inocentes, la Biblia además de decir esto, también habla del consumo en moderación del alcohol y algunos se fijan en este concepto de consumo moderado y entonces dicen yo no consumo el alcohol de manera inapropiada, lo que la Biblia prohíbe es la glotonería, la intemperancia, yo lo consumo de manera temperante. Responsable. Responsable. La desgracia y la tristeza de esto se basa en tres puntos. El primero es cuando tú estás consumiendo el alcohol pierdes la capacidad de medir su efecto. Estás entregando tu conciencia y esto te hace un mal árbitro. Es decir, el modelo que estás usando es depender de tu criterio y tu criterio lo perdiste. Segundo problema, nadie sabe ni conoce los efectos genéticos que tiene. hay personas que el alcohol simplemente los destruye y los hace dependientes. Y ser alcohólico no quiere decir estar tirado en una cuneta. Ser alcohólico también es el que consume alcohol todos los días en su casa antes de dormir. Puede causar el mismo efecto. y el tercer punto igualmente maligno y nocivo es que tú te consumes el alcohol y puede ser que solo te tomas una copa y puede ser que tú lo tienes todo bajo control y te sientes tan orgulloso y feliz. ¿Y qué tal de los hijos que te están viendo? ¿Qué tal del círculo de influencia sobre el cual tú tienes? Es como usar cuchillos para jugar con ellos y enseñarle a los hijos cómo jugar con los cuchillos mientras son niños. El consumo del alcohol es lo mismo. Tú puedes tener todo bajo control pero ¿y qué los que tú amas más? Los que están dependientes. Johnny, hay el tema entre lo que nosotros comemos y su efecto sobre el cuerpo lo que tomamos y el efecto sobre el cuerpo es bastante conocido y tiene sentido pero también hay una conexión que tal vez no sea muy intuitiva y es el tema entre el apetito y la parte espiritual del ser humano porque hay algo interesante en la escritura y es que cuando Jesús comenzó su ministerio terrenal luego de bautizarse él fue al desierto para ayunar 40 días y 40 noches él ayunaba no solamente en esa ocasión sino en otras ocasiones hay una relación espiritual entre lo que consumimos y el efecto que tiene en el ser humano directamente directamente la relación que existe entre el apetito y el abuso hoy en día tenemos una capacidad muy grande de acceso a alimentos y no son todos los del planeta que tienen esta capacidad pero particularmente los que vivimos en lo que llamamos occidente los que vivimos en Estados Unidos y en las Américas y en Europa en general tenemos acceso a la mayoría de los habitantes de estas áreas a cantidades inordenadas de alimentos mucho más de lo que necesitamos y esto nos hace que seamos lamentablemente sujetos a las pasiones alimentarias y esto es una vergüenza y es una realidad y contribuye a la degradación de la salud y a la degradación de la moral también ahora hay una conexión entre la naturaleza caída del hombre la pérdida de su control la pérdida de ese equilibrio que Dios nos dio y el como nosotros reaccionamos ante el apetito porque yo pienso que es parte íntima el hecho de que Dios nos quiere salvar Dios no nos quiere salvar en nuestros pecados sino de nuestros pecados no en nuestra naturaleza caída sino de nuestra naturaleza caída y entonces el ceder al apetito el ceder completamente a las demandas del cuerpo tiene una influencia sobre esa parte espiritual que yo pienso que todos nosotros debemos de meditar debemos de pensar y debemos de buscar la forma de acercarnos más al Señor y vamos a leer una cita del libro La Temperancia que nos trata acerca de este tema muchos que profesan ser piadosos no investigan la razón del largo periodo de ayuno y sufrimiento de Cristo en el desierto su angustia no se debió tanto a los tormentos del hambre como a su comprensión de los terribles resultados en la raza humana de la complacencia del apetito y la pasión sabía que el apetito sería el ídolo del hombre y lo induciría a olvidar a Dios y que le estorbaría directamente en el camino de su salvación estos son palabras mayores el apetito y la influencia que tiene o el papel que juega en cuanto a la salvación la redención del ser humano Johnny nuestro apetito puede ser salvaje nuestro apetito nos pide más nuestro apetito pide las cosas que no son convenientes y entonces nosotros somos confrontados todos los días con ceder al apetito o restringirnos para evitar un daño a nuestra salud para evitar aumentar de peso por ejemplo o o dañar nuestro cuerpo pero aquí se nos está diciendo que hay un efecto espiritual también que tiene que ver en relación a la tentación ¿cómo lo ves tú? 100% de acuerdo la realidad es que nosotros somos entes físicos y la espiritualidad es física quiere decir esto que cuando consumo grandes cantidades de azúcar por ejemplo mi cerebro queda abrumado por el azúcar y se emborracha igual o peor que el consumir alcohol se convierte el azúcar en alcohol y alcoholiza el cerebro y lo duerme y lo pone somnoliento y pierde el criterio propio y el juicio apropiado también ocurre esto con la con la intemperancia en comer muchas proteínas y entonces consumir tanto que ya pierde el control Rafael esto es muy personal esto es una realidad que vivo yo que vives tú que vivimos todos aquí en occidente todos que el señor nos ayude y nos dé sabiduría amén amén bien apreciados hermanos estamos llegando al final del estudio de hoy para la semana que viene tenemos la lección número 10 detrás de la máscara vamos a concluir con una oración querido padre celestial estamos agradecidos que en estas lecciones nosotros encontramos consejos de cómo comportarnos pero también llamados al control a la disciplina a seguirte a ti pedimos el poder de tu espíritu santo la motivación la inspiración de Cristo para que nosotros podamos vivir por ti y servirte como tú mereces lo rogamos en el nombre de Jesús amén amén Dios les bendiga apreciados hermanos muchas gracias amén amén